¡Vol contra el racismo! La repercusión de la última agresión a Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, eleva el debate sobre la discriminación más allá de los estadios, lo que desata una protesta masiva por parte de los diferentes jugadores, entes deportivos y la sociedad mundial en general. ¡Va a torcida! ¡Va a torcida! ¡Mono! 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 ¡Meu Dios! ¡Va a torcida! ¡Mono! 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 Amigos de todos de Venezuela, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Adiós, aquí estamos para presentarles Tiempo Deportivo a través de esta pantalla, la del Canal del Estado Venezolano de Televisión. En nombre de todo el equipo les damos la bienvenida, el agradecimiento. Nos dirige el rookie de la televisión venezolana, Edgar Villarruel. Ya entró en lo que es firme candidatura a llevarse el más valioso de la temporada de la NBA. Si ustedes ven que me bajan unas lágrimas por aquí es porque ustedes saben que eliminaron a los Lakers. Aunque yo no le voy a los Lakers, ni soy Lebron Lovers, pero tal como lo dije en esa mesa, yo pensé que el Laker iba a ser campeón. Pero eso lo vamos a hablar en otro programa. Hoy, ya ustedes vieron en este adelanto, les reitero el agradecimiento en nombre de todo el equipo en Venezuela de Televisión. El tema va a ser, por supuesto, esto, que está en la palestra mundial. El tema del capítulo Vinicius Junior con un sector muy mínimo de la fanaticada del fútbol, en este caso de España, cuya posición, evidentemente, en estos tiempos debemos rechazar rotundamente. Sin duda que todos debemos rechazarla. Eso es parte de lo que vamos a comentar nosotros aquí en la mesa. Por cierto, quiero decirle que en el deporte, en el mundo entero, está paralizado. Luego de los grandes actos raciales que se viven en el mundo entero, por supuesto, y que estalló este pasado domingo con lo sucedido de Vinicius allá en el Estadio Mestalla, en España. Tenemos un reporte, hemos preparado un material para compartirlo con todas y todos ustedes. Adelante, producción. Los insultos racistas a Vinicius llevan siendo tema de conversación y de vergüenza durante toda la temporada, con miras a la siempre en una dirección, a menos entre el entorno del jugador. La Liga culpan a la patronal de los clubes de una actitud injustificable de algunos aficionados en varios estadios de la competición. Las denuncias de Ancelotti, tanto los responsables de seguridad del Valencia Fútbol Club, como el director del partido de la Liga, comprobaron todos los cánticos e insultos que se escucharon desde la grada de Mestalla. Tienen localizados a dos responsables que serán sancionados de por vida por el club y si confirman esta identificación serán denunciados. Al parecer, lo que la grada gritó fue tonto y no mono, como acusó el técnico madridista, pero siguen revisando todas las grabaciones para no dejar lugar a duda. La Liga o la Real Federación de Fútbol Español no podrían por sí solas cerrar una grada así nomás. Hacen falta las herramientas necesarias para apuntalar legalmente estas sanciones porque, si no, nunca llegarán a nada. Bueno, ¿qué les parece? ¿Ustedes qué creen? ¿Le gritaron tonto o le gritaron mono? ¿Qué piensan ustedes? ¿Le dijeron fú o le dijeron monkey? ¿Qué le dijeron, por fin? Bueno, están investigando esto. Ese es el tema con el que nosotros vamos a compartir junto a todas y todos ustedes de la mesa. Director Edgar, si abre la toma, por favor. Aquí está hoy... ¡Uf! Casi que me salgo de la toma. Mira ese... Bienvenido, José. Aquí estamos, José Colmenares. Y, por supuesto, Víctor Lara, con quien hemos estado haciendo equipo durante estos últimos días. Un tema delicado, un tema bastante... este... álgido, si se puede decir, muchachos. Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Feliz tarde. Qué bueno estar por acá una vez más en esta mesa. de Tiempo Deportivo. Saludos a Venezuela, que todas las tardes nos acompaña a partir de las 3 y 30 de la tarde. Y que en esta mesa, bueno, nos hemos caracterizado por traer unos grandes temas, ¿no? Y el día de hoy, pues, este tema que está en la palestra, el tema racial, el tema contra Vinicius Junior en la Liga de España, donde hay comunicados de un lado, comunicados del otro, y donde hay jugadores, donde hay incluso gobierno que se está pronunciando al respecto. Y bueno, también hay fanaticada que está pegando sus gritos. Esto está reciente, aunque es un tema que viene ya de hace muchos años en la Liga de España, muchachos. Sí, buenas tardes, muchachos. También se levanta el telón un capítulo más de Tiempo Deportivo. Un tema bastante interesante que tendremos la tarde de hoy. Hoy aquí en Tiempo Deportivo, hablando de ese tema tan controversial que tiene ya varios años por allí, mostrándose en el mundo del fútbol, donde algunos de esos fanáticos, algunas veces no sensatos, como cuatro de frente, no sé qué tienen en mente al momento de expresar este tipo de cánticos. Para uno de esos futbolistas o diferentes futbolistas que han mostrado su talento, y sigue sudando cada una de las camisetas que se puede colocar. O sea, Vinicio, sea en su momento Daniel Alves, sea cualquier jugador, merece respeto. Y hoy estaremos aquí debatiéndolo. Será, como lo decías tú, ¿será provocación? ¿O será también esos cánticos de racismo? Sí, vamos a hablar de eso acá en esta mesa. Primero que nada, buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Tiempo Deportivo. Otro tema polémico para la mesa, tema polémico que nosotros vamos a estar acá debatiendo y que también queremos que usted participe y sea voz también de esta mesa y sobre este tema. ¿Qué ha traído la controversia a nivel deportivo desde España hacia el mundo? El caso de Vinicio Junior no es el primero que sucede, ni que ha sucedido hasta el momento, sino que ha sido uno de los más controversiales hasta la hora. Han habido diferentes informes, ha habido quizás muchas declaraciones de parte de los diferentes jugadores de otros clubes, de presidentes también de federaciones. El presidente Lula también estuvo pendiente. Pero este caso a mí me deja todavía una sensación muy amarga y es que todavía no hemos estado como muy por encima sobre estos temas que hasta la actualidad se mantienen dentro de la polémica y quizás a algunos les ha tocado la fibra tan fuerte de sentirse atacado en otro país, siéndote un jugador profesional y siendo también parte de uno de los mejores clubes de Europa. Bueno, nosotros en Tiempo Deportivo, como cada tarde, tenemos preparada una pregunta. Tiempo Deportivo te pregunta, allí la tienen. ¿Es racismo en el deporte? El tema no es racismo en el deporte. La pregunta es que si hay provocación o racismo. ¿Es provocación o racismo lo que sucedió con Vinicio Junior? Es parte de lo que vamos a conversar aquí en la mesa y queremos también la participación de ustedes haciéndoles esa pregunta. ¿Ok? ¿Es provocación o racismo? Ya está la cuenta de nuestro programa, arriba, arroba tiempo deportivo piso BTV. Arroba tiempo deportivo piso BTV. Yo particularmente me inclino por decirles que evidentemente hay un comportamiento racista por parte de un grupo de fanáticos que no tienen cabida. Hay que rechazarlos, pero hay que ser muy inteligentes también. No hay que salir a decir que hay que pasarlos por la hoguera ni nada parecido, sino que se le deben decir sus cosas, se le deben decir sus cosas con argumentos. ¿Qué es lo más importante, me parece a mí? Y lo que está entrando en juego aquí en esta pregunta es si Vinicio se deja provocar o si ellos lo hicieron con la intención de sacarlo de concentración. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo leen ustedes? Sí, sí, muchachos, fíjense, yo cuando estábamos hoy temprano pues debatiendo el tema que traímos hoy a la mesa de tiempo deportivo, como lo decíamos, saludos a toda esa gente una vez más que nos está viendo y que nos está acompañando y que estará reaccionando también a través de nuestras redes sociales. Fíjense, yo entiendo todo este tema, ¿no? De Vinicius Jr. y el tema del racismo, entendemos claramente, Robert, muchachos, lo veíamos en el video de inicio donde se escuchaba claramente a la gente diciéndole mono, mono, mono a Vinicius, incluso le gritaron fuera del estadio cuando se bajó del autobús, o sea, hay una gran cantidad de personas que lo está persiguiendo, pero yo también creo que es una provocación hacia el jugador. ¿Por qué? Porque si vemos en las imágenes, fíjate, Vinicius Jr. Pero puede tener otra forma de provocar. Fíjate, claro, 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 ojo, no estoy justificando, Robert, el tema que está en la mesa en este momento, pero fíjate que tenemos cuántos jugadores negros ves en este momento en pantalla. Ahí vienes a uno, tiene Militao, tienes a Vinicius Jr. Mira, me está mandando producción a una pausa, Moisés, disculpa, me dice producción que vamos a una pausa rápidamente. Vamos a una pausa. Si necesitan las señales de ustedes, adelante, adelante. Bien, retomamos tiempo deportivo. Le dimos paso, por supuesto, a información importante que se generó del estudio de prensa. Por supuesto, emitida desde la presidencia de la República. Es por eso que ahora estoy de nuevo de pie, porque voy a pedirle al director que me acompañe para leer, para el pueblo de Venezuela, lo que fue el comunicado del propio jugador Vinicius. Dice, escuchen, no era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en la liga. Una competición cree que es normal. La federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, en este caso Ronaldo el brasileño, Cristiano Ronaldo, hoy es de los racistas. Esa parte hay que sacarla con pinza, dice Vinicius. Hoy es de los racistas. Una hermosa nación que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles, que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil España es conocida como un país racista. Y desafortunadamente para todo lo que sucede cada semana no tengo defensa. Estoy de acuerdo, pero soy fuerte y llegaré hasta el final. Ese es el comunicado de Vinicius. Si el equipo de tiempo deportivo estuviese allí con Vinicius, le preguntara, Vinicius, ¿qué propones tú? ¿Qué propones tú? Él se siente que no lo están defendiendo. Él se siente que no lo están respaldando. Que están dando la más importancia y están dejando ver una imagen racista. Esa es la visión de Vinicius, que es la víctima en este caso, si lo podemos llamar así. Pero la pregunta sería, Vinicius, ¿de qué manera se puede ir solucionando, o se puede, o tienes tú la fórmula mágica para que esto se resuelva? Es parte de la pregunta que le haría el equipo de tiempo deportivo. Voy a la mesa, Edgar, entonces, para continuar con lo que ha sido este tema que tenemos el día de hoy. Y le voy a dar la palabra de nuevo a Moisés porque le estaba ilvanando las ideas. Sí, 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 pero fíjate, a propósito ya de esto que acabas de leer y el comunicado del propio Vinicius Jr., quien lo publicó en sus redes sociales y tiene cualquier cantidad de seguidores, Vinicius, porque nada más y nada menos es un jugador estrella principal del Real Madrid, el conjunto más ganador de Europa. Y fíjate, es un tema que no es nuevo en España. Y él lo dijo. Hoy en día, Brasil, en Brasil, España es reconocido como un país racista. Porque él incluso lo dijo. La Liga y España son racistas. A causa de esto hubo múltiples respuestas y todo lo demás. Pero fíjate, esto no es algo nuevo en la Liga. Y hace 17 años apenas hubo un caso con un jugador reconocido camerunés, hoy presidente de la Federación de Fútbol, camerunés Samuel Eto'o, en un partido donde contra el Zaragoza, él amenazó en salirse del juego. ¿Por qué? Porque le estaban gritando también cantos racistas. Y él dijo, yo me salgo del terreno de juego, no juego más. ¿Qué pasó? Él tuvieron que llamarlo. Oye, entra al juego otra vez, vamos a terminarlo, vamos a demostrarle a las personas que no es haciendo lo mismo que hacen ellos, sino nosotros que tenemos que hacerlo dentro del terreno de juego. ¿Pero qué pasa? Yo sí creo, muchachos, Robert, y antes de ir al corte, tú me lo decías, yo creo que Vinicius, más allá de todos los gritos que recibe y los cánticos que le hacen en su contra, cae muy rápido en la provocación. Cae muy rápido en la provocación. Vinicius Jr., más allá de que, oye, no cualquiera está preparado para escuchar un cántico de 20.000, 30.000 personas. Mira, es un tema delicado, ya le doy la palabra, como es un tema tan delicado, esa posición tuya tiene lógica, tiene mucho sentido, es verdad, pero es un tema delicado, porque es un tema mundial. Entonces, no es lo más oportuno asumir esa posición. Por cierto, nosotros vamos a tener unos contenidos en redes donde ustedes van a ver la posición de un colega periodista venezolano, que lo que yo opino es eso, que no es el momento. Está bien lo que él dice, no está mal, pero en este momento, porque ese es un tema delicado a nivel mundial. Pero fíjate... Ya vamos con... me está hablando producción, adelante, rapidito. Yo tengo... ¿Pero qué tenemos por ahí? Para no hacer que me corten la idea. Tengo las declaraciones de Carlos Ancelotti. Si ustedes tienen a Carlos Ancelotti, que es el técnico de Real Madrid, si lo tienen, adelante, para ver qué dijo el técnico. Bueno, vamos entonces con la... Fíjate, yo siento que la Liga es algo hipócrita, porque si a través de las redes sociales te colocan banderitas diciendo no al racismo, no vamos a hacer todos un equipo unidos, vamos a apoyar el trabajo en equipo para impulsar el no racismo por parte de los fanáticos, ¿cuáles son las acciones disciplinarias que puede realizar la Liga en contra de estos fanáticos? Porque ahí tenemos al presidente de la Liga, Javier Tebas. ¿Qué hizo? Solamente hizo un comentario, más bien, digamos, en contra de Vinicius, y no, digamos, un comentario para apoyarlo, sino un comentario en contra de Vinicius. La FIFA publicó desde el 2017 lo que fue el estatuto en contra del racismo, y a raíz de ese momento se han tomado algunas acciones. Pero hoy en día... Para apretar bien a esos fanáticos. Vamos con las declaraciones de Ancelotti, y le toca la palabra a Víctor Lara. Ancelotti, ya Ancelotti le ha dado, como dijo Moisés, la palabra que es en Jaguar. Adelante, Ancelotti. Cuando me refiero al estado de Mestalla, no me refiero a 46 mil las personas. Me refiero a un grupo que lo ha hecho muy mal, que se ha portado muy mal, como un grupo que se ha portado muy mal en Mallorca, como un grupo que se ha portado muy mal en Valladolid. Es un costumbre. No digo solo dejando aparte el racismo, que es la cosa más grave. Ahí parece costumbre insultar. Fíjate que ahí lo decía Ancelotti, el equipo más ganador de la Liga de España, el equipo como el Real Madrid, tenía que retirarse del campo, tenían que tomar acciones porque el protocolo, vuelvo y repito, el protocolo, la FIFA, se comenzó en contra del racismo, comenzó a regir a partir de 2017. ¿Por qué el Real Madrid no decidió, me aparto del césped, me voy a los camerinos, y ya, no quiero salir a jugar más? Mira, creo que al final expulsan a Vicente. Pero entonces es eso, no sé cuál es la hipocresía que está planteando la Liga en esto. Pero él dice algo muy importante, es un grupo de personas, no son los 40 años. Pero es que se vuelve una costumbre, ya es que se vuelve una costumbre. Estamos hablando de un tema muy serio, muy serio a nivel mundial. Hay movimientos en el mundo que están en contra del racismo, sabemos también el movimiento que se estuvo formando, o que se mantiene formándose en Estados Unidos, el Black Lives Matter, que estuvo también llegando a la NBA. Precisamente por eso, por el tema del racismo. Y no estamos hablando más que te griten en la cancha o que te lancen un cambur, sino que hay personas que han fallecido. Hay personas que han fallecido y nosotros no nos podemos tomar este tema a la ligera y decir, bueno, es que Vinicius se salió de sus cabales y es muy fácil de provocar. Más allá de eso, más allá de eso, hay un respeto hacia la dignidad de la persona. Hay un total respeto y obviamente nosotros lo hemos conversado acá en la mesa y hemos dicho, claro, que más allá de que tú compres una entrada, vas a un estadio, no te da el derecho de agredir física, verbalmente, a un jugador o a otro aficionado. y eso, 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 hay que contextualizar también. Históricamente, España y Portugal, sobre todo Portugal, con mucho respeto, aquí estamos debatiendo un tema y estamos hablando del racismo. Nunca en contra de ninguna nación ni de ningún gentilismo. Pero España y Portugal, más Portugal que España, fueron los primeros que arrancaron gente del África y que la trajeron a este lado del mundo, ¿verdad? Entonces, desde tiempos como los que yo les estoy diciendo, ha venido, ha venido esa, esa marcada, eh, inconsciencia de dejar de vernos como iguales, porque eso es lo que somos, somos iguales, eso por una parte. Ahora, volviendo a lo del juego, el problema está en cómo tú controlas, cómo, o sea, qué mecanismo se puede aplicar, si ustedes lo saben, nos lo dicen a través del programa, qué mecanismo puedes tú aplicar para que eso se pueda, eh, neutralizar. No, no sé qué, pero, pero, ahora, fíjate, a mí me llama la atención que cuando están, esas provocaciones, o hay momentos de algunos fanáticos que hacen gritos o cánticos en contra, con todo respeto, en contra de la comunidad LGBT, QRJK, entonces, ahí sí hay un apoyo, eh, digamos exponencial, de, para estas personas, pero ahora con el racismo, de, de color, entonces, ahí sí no hay apoyo, entonces, lo que hacen es burlarse, decir que es algo, que, 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 Vinicio es un ridículo, que solamente es sensible, y no, es algo serio, es algo serio porque es, es una lucha que está teniendo muchas de esas personas de color desde hace años, que, que hoy en día, en el deporte, vamos a decirlo así, es el que, es el que domina, los, los jugadores estrellas, en cada una de las disciplinas, son de color negra. Pero, 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 pero fíjense muchachos, tenemos también algunas interacciones que ya nos están llegando, eh, gracias a todas esas personas, de verdad que nos apoyan y nos respaldan todos los días, y que están, a, dateados con nosotros acá, gracias a Dios también, y si a nosotros nos falta alguna información, ellas nos las hacen llegar, pero fíjense, ¿por qué yo digo que es provocación, muchachos? Y yo, ya entiendo su posición en, eh, eh, en cuanto a lo que yo estoy diciendo. ¿Qué otros jugadores negros había en el terreno de juego? Víctor, Robert, ¿cuáles serían, cuáles eran los otros? Estaba Rudiger, ¿por qué no le quitan negro o mono a Rudiger? ¿Por qué no le quitan negro o mono a Militar? No, yo creo que eso es por todo. ¿Por qué? Pero es que lo han hecho. Ahí es donde vamos. Yo creo que es porque no, con el mismo alaba también lo han hecho. Ahí es donde vamos, fíjense, ahí es donde vamos. Entiendo que si hay racismo, ¿por qué lo hay? De por sí, ya decíamos en la nota de entrada, hay unos, hay unos, hay unos fanáticos que ya agarraron, están detenidos, están sancionados, multados y hay una... Bueno, Vicente, pero tú ves que esos cuatro fanáticos que agarraron, eran solamente los que estaban gritando. Es que hay mucha manera. Pero usted que era Vinicius Juno, o sea, el hombre de más renombre, la gran figura, de todos los negros que estaban ahí, Vinicius, es el hombre que más vende. ¿Entiende? Y por eso van contra él, por eso es que van, por eso es que es él el que le escogen. ¿Entiende? Fíjate, mira, ¿por qué? Aquí, por lo menos acá alguien nos escribe, se llama José Marcos Hidalgo Espinosa, él nos escribe, a nuestra cuenta en tiempos deportivos, nos dice, coincido que desde hace mucho tiempo se viene atacando de esta manera, con las salvedades que ya se ha hecho más evidente y con más violencia. Es un tema que tiene muchos años en la Liga de España, nombramos un caso hace 17 años, y la víctima en ese caso era Samuel Eto'o, así como también los deportistas, algunos han caído en las provocaciones de estos elementos ultrosos en detrimento del deporte. Caído en provocaciones y mucha gente lo ha dicho, pues, ellos son profesionales, el fanático lo está viendo de otra manera, y yo creo que la mejor manera de Vinicius Junior callarle la boca a estos jugadores era hacerle dos o tres, cuatro goles a Valencia en el pasado año. con el mismo juego, mira, precisamente por acá nos escribe Francisco Toro. Buenas tardes, señores de Tiempo Deportivo, mis respetos y saludos, y que Dios cada día los bendiga, igualmente para ti, Francisco. Felicitaciones por su programa. Si hay bastante racismo y denigran también, y no hay nada más, y no es nada más por el color de piel del ser humano, también por la nacionalidad, por la situación económica, estatus, como uno lo llama una forma o otra manera de vestir, y también por la zona donde vivimos. Feliz tarde y muchas gracias. También con respecto a todo eso. Tengo uno por aquí, Decideiro Mujica, nos escribe, yo considero que sí hubo racismo y aparentemente se nota burla y odio, cosa que no debe existir en los juegos y el que no tenga no está apto para jugar nada. Bueno, tenemos declaraciones de Xavi Hernández, tenemos declaraciones de Xavi Hernández, el técnico del Barcelona. Vamos a escuchar a ver qué dijo él. Adelante, producción. Sí, mira, y además me gusta la pregunta porque siempre lo he pensado yo, que yo estoy trabajando, yo estoy en mi ámbito laboral y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero o a ningún periodista, quizás sí, pero en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol. Yo creo que es momento de parar todo esto. Insulto afuera, no se jodan. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Pues esto es así, hay que imponerse. Hay que imponerse. A mí me parece bien. Un insulto se para el partido, no jugamos. Creo que es momento. Yo no tengo por qué aguantar en mi horario laboral insultos y desfachateces de todo tipo. De todo tipo. Siempre lo he pensado, lo que pasa es que no me toca mandar. Ahora que soy entrador del Barça y que tengo más poder mediático, pues aprovecho para decirlo. Creo que ya es momento de decir basta. Sabia Hernández decía, yo retiro a mi equipo si sucede un caso de esto. ¿Por qué no lo hizo el Real Madrid? ¿Por qué no lo hizo Ancelotti? Y retiraba a sus jugadores. No quiero jugar más por estos cánticos o se saca al público y se juega a puerta. No, no se puede retirar así porque el campeonato tiene una regla. Ellos se rigen por lo que diga la liga. Aquí, en parte, sabemos cuál es tu exposición. Pero el estatuto es la liga la que se tiene que reunir. La liga es la que se tiene que reunir y se respalda. Pero hay situaciones que ocurren. Hay situaciones que ocurren. Hay un estadio que se puede superar el bueno. La liga se reúne y decide. El mecanismo que más cerca llega a una posible solución es que el estadio donde se cometió la infracción ahí se juega a puerta cerrada a la siguiente fecha. ¿Jugarán a puerta cerrada entonces todos los estadios de España? Bueno, por eso, porque es difícil. Hasta que se tome la iniciativa de que no lo pueden seguir haciendo. Este tipo de persecución lo decía el mismo Carleto Ancelotti en sus declaraciones que la escuchamos hace rato. Ha sido en Mallorca, ha sido en Valladolid, ahora fue en España, en Valencia, también hubo en Barcelona, infinidad de cosas. Y fíjate que la FIFA, si la liga de España no hace algo con esto, que no hace algo con... Si la liga de España que es la responsable inmediata y ya todos conocemos la postura de Javier Tebas, un Javier Tebas que se ha encargado durante su mandato de perseguir al Real Madrid, de perseguir al Barcelona, de perseguir al Atlético de Madrid, que son los tres grandes equipos de la liga de España, y que ahora le cae el caso Negreira y que ahora le cae aunado a esto el caso racismo en la liga. Y que hasta ahora se ha pronunciado nada más para decirle a Vinicius Junior que él no está enterado de lo que está ocurriendo, que él no puede acusar ni al país ni a la liga de racistas, o sea, nunca defiende al jugador en este caso, como lo decía... O por lo menos una posición diciendo que rechaza ese tipo de comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? En Inglaterra, por ejemplo, por los años 70, 80, cuando había racismo fuerte allá en Inglaterra, antes de conocerse la llamada Premier League, hoy en día llamada Premier League o Liga Premier, ¿qué se hizo? La FIFA sancionó, se sancionó a la liga de Inglaterra y no hubo competiciones internacionales para ninguno de ellos. Cuando los hooligans, los ingleses, ¿sabes qué hicieron? Metieron cámara en todos los estadios y le hicieron un seguimiento y se lo demostraron en un cuarto. Este eres tú, aquí estás y tú no entras más a este estadio. Eso lo hicieron con los hooligans porque hubo una desgracia, lamentablemente, en un partido entre italianos y británicos. Ese es el japonés lleno. Vamos a aprovechar y repasar. Todavía me dicen que no lo teníamos porque vamos a seguir hablando de lo que es este tema. Tú lo decías muy bien. Y Robert, también, entonces hay que hacerle un seguimiento a cada uno de los fanáticos y mira, este fue Moisés, fulanito tal que vive en tal calle, no entra más al estadio del Valencia, no entra más al estadio del Real Madrid y se le veta por toda la vida el ingreso a cada uno de estos estadios porque estos fanáticos van a seguir empañando lo que es el desarrollo del juego y van a continuar insultando a estos inovadores. Más allá de castigar a tres o cuatro personas no es... Pero es algo. El aprendizaje no es más así. Lo que dice Robert, ya me indica que ya tenemos ya el full por allí de la ley en contra del racismo en España. Vamos a ver qué dice esta ley. En España, el 12 de julio de 2007, entró en vigor la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte con un conjunto de medidas dirigidas a erradicar a estas prácticas, así como sanciones para quienes tengan actos racistas en el deporte. Según la ley, el árbitro que dirija el encuentro deportivo podrá suspenderlo de manera provisional y si persisten las actuaciones de racismo, otro tipo de violencia podrá acordar el desalojo de las gradas o parte de la misma donde se produzcan los incidentes para continuar con el encuentro deportivo. Si nos queda más información, ahí ya tenemos la otra parte de esta ley. Según recoge la ley contra el racismo en el deporte para adoptar esta medida se tendrá que ponderar algunos elementos como el normal desarrollo de la competición, lo que podría suponer entre el público la orden de desalojo y la gravedad de los hechos. La orden de desalojo interpretamos que debe ser de los asistentes al estadio. Sigue. Con esto tenemos aquí datos de la temporada 2021-2022. La comisión propuso 28 sanciones por actos racistas frente a tan solo una en la temporada anterior 2020-2021 cuando se suspendieron durante unos meses las competiciones deportivas por la pandemia del COVID-19. Bueno, fíjense ustedes que hay un marco de ley inclusive con este tema del racismo. Por acá tenemos interacciones. Este dice mi nombre es Francisco García. Yo pienso que hay ambos temas. Oíste, me dice, tanto provocación como racismo. Hay racismo y provocación. Eso no se puede permitir. Eso es de personas inconscientes y malvadas. Yo pregunto ahora, ¿saben qué también hay aquí que no lo habíamos observado? Que hay impotencia por parte de los españoles. Lo digo con respeto, nunca seré despectivo del fanático español porque el equipo del Real Madrid salió de la competición de la Liga de Campeones. Si Vinicius le hubiera clavado dos goles primero al Manchester de Guardiola y después en la vuelta le clava tres goles, a lo mejor no se da eso. Pero como están dovidos porque eliminaron, créanme, algo de eso hay ahí y esa gente quiere drenarlo de alguna manera y se agarró de eso. No, entonces tienen 20 años drenando. Tienen 20 años drenando. No pasa por encima. Si destaca o no destaca los cánticos racistas, los insultos racistas. Bueno, evidentemente lo del racismo paralelo, evidentemente que eso es una vertiente que tiene su propia corriente. Creo que es igual. Si Vinicius le marca cinco goles al Manchester City y vuelve a Valencia, lo van a seguir insultando. Pasaría lo mismo. Pero llama la atención que sucede después de que eliminan al Real Madrid. Es lo mismo. Y la manera. Y el comienzo de la Liga, en la Copa del Rey, incluso también en el mismo Madrid. También ha tenido la oportunidad. Fíjate, es en cada competición, es en cada estadio, porque incluso este equipo ha afectado, porque al afectar a Vinicius Junior se afecta al Real Madrid. Pero en el estadio, en el Santiago Bernabéu, que este a finales de año va a ser reinaugurado y va a mostrar su máximo esplendor otra vez, en este estadio también han habido cantos racistas en contra de jugadores del equipo rival. O sea, hablemos del caso de Embele, hablemos del caso de Samuel Eto'o en su momento, hablemos del caso un tití, hablemos de muchos casos, por lo menos de su rival. Y hasta el mismo Roberto Carlos siendo parte de la plantilla. Muchachos, aprovechar que nos siguen interactuando con nosotros a través de la cuenta de Tiempo Deportivo Piso BTV en Instagram, por aquí nos escribe Manuel Junior Bríñez Pedraza, dice, hoy, hola, muy cierto, si hubiera sido ofensas homofóbicas contra el movimiento LGTBQ+, estarían haciendo protestas por todo el mundo. ¿Cómo colocan este tipo de cánticos? Ah, pues entonces, porque este movimiento si es solo más sensible, si no son más sensibles, estos no, entonces, vamos a ignorarlo, porque entonces... Y la magnitud también de las campañas que tiene uno con otro. Mira, por acá nos escribe Francisco Toro nuevamente, dice, señores, yo veo su programa cada vez que puedo, no se trata de escoger un jugador en específico con el mismo color de piel que es racismo y punto. Hay que estar en los zapatos del jugador o de la persona y se observan las imágenes del partido, el arquero del otro equipo, el arquero del Valencia, este le cae encima a otro jugador y lo agarra por el cuello y no conforme a esto lo ha sucedido, el árbitro expulsa al racismo, o sea, o este caso a Vinicius Junior que es el que lo bota. El VAR tampoco revisó en ese juego esa jugada. Tenemos pausa, producción de las notificaciones. Bueno, seguimos nosotros o prosigue Tiempo Deportivo. Hoy tenemos el tema del racismo por los hechos sucedidos con Vinicius y les agradecemos a ustedes la participación a través de la cuenta arroba tiempo deportivo piso btv para que ustedes se puedan expresar provocación o racismo. ¿Qué fue lo que hubo en esta situación que tiene envuelto al mundo del fútbol puntualmente al de España en todo un dilema, en toda una polémica, en todo un debate? Vuelve a la palestra este tipo de situaciones que deben ser rechazadas evidentemente. Todavía queda programa para debatir un poco más acerca de toda esta situación. Tenemos un trabajo especial que hemos preparado. Ya me está indicando por aquí producción. Gracias a Jaina, gracias a Leo. Habla acerca del tema del racismo allá en la Liga de España. Creo que ya lo tenemos listo. Si es así, adelante. Este 21 de mayo de 2023, Vinicius Junior dijo basta. El delantero víctima, además de 10 incidentes racistas registrados por la Liga desde 2021, identificó a un aficionado de Mestalla que le realizó insultos y gestos racistas y se encaró con él. El fanático identificado ya por las autoridades llamaron mono al jugador del Real Madrid. Otro de los hechos de racismo que ocurrió fue el 4 de abril de 2021 cuando Mouta Di Cavi en el encuentro entre el Cádiz y Valencia, un partido que arrancó como cualquier y terminó poniendo el foco en un problema crónico de nuestra sociedad. El asunto estalló tras una discusión entre Cala y Di Cavi surgida en una jugada en el área del Cádiz, pero ¿qué pasó después? Se produjo un supuesto insulto racista negro de mierda según asegura el propio Di Cavi. Otro de los incidentes en el fútbol español fue el de Iñaki Williams, el delantero Vizcaíno, quien ha sido víctima de racismo en el fútbol hasta en dos ocasiones. La primera sucedió el 21 de agosto de 2016 durante un sporting de Guijón versus Atlético. Según el acta de aquel encuentro dirigido por el árbitro Clos Gómez, se emitieron sonidos imitando la onomatopeya del mono dirigidos a Iñaki Williams desde uno de los fondos. Esto obligó a parar el juego en el minuto 22 comunicando el incidente al delegado de campo del Sporting para que se tomasen medidas. Las ligas de fútbol deberán aumentar las sanciones con las actuaciones de racismo en el campo y hacia los fanáticos o tendrán que dar su brazo a torcer y aceptar estos gritos ofensivos. Como pudieron apreciar ustedes en este trabajo ya hay antecedentes acerca de esta situación. El compañero Moisés Comedales también ya lo decía. Lo que sucedió en aquellos tiempos con Samuel Eto'o. Hay un caso también particular que no recuerdo a qué jugador fue que le lanzaron un cambur desde los graderíos. son con... A Daniel, gracias. Bueno, este tipo de comportamientos realmente no son necesarios, no se deben aceptar, se deben rechazar, pero les insisto, hay que trabajarlo con mucha, mucha inteligencia. Hablando de inteligencia, quizás en el futuro, como todo está avanzando tan rápido, pudieran preguntarle a un fanático inmediatamente lo escanean. Mira, no, este racista no puede entrar. Ojalá que este tiempo llegue para que este tipo de cosas no se sigan sucediendo. Edgar, si abre la toma me voy para la mesa, gracias. Tenemos interacciones, muchachos. Sí, sí, claro. Sigue el tema del racismo. Aquí tengo, aquí tengo, tengo, oye, hay una cola acá de interacciones. Por acá, como siempre, oye, Filiberto Vicuña nos escribe y nos dice ¿es racismo o supremacía blanca? A mí me parece más supremacía blanca y que no se promociona mucho. Ese concepto en los Estados Unidos es muy notorio, eso es supremacismo blanco, porque el racismo puede ser también que va de los morenos en los Estados Unidos a esa comunidad. También son insultadas con latinos y blancos. Entonces, yo no estoy de acuerdo, ojo, con lo que está habiendo en contra de Vinicius, racismo o sobrepacismo, lo que le está ocurriendo a Vinicius Jr. Mira, la otra interacción, yo por aquí tengo a Otto Rafael Perdomo Ramírez. Él escribe La liga tiene la solución en sus manos contra el racismo. Fanaticada que haga alusión verbal o escrita, se le confisca el juego, así vaya ganando. Se le dan los tres puntos al equipo agredido y se la amonesta hasta tres veces. Si reincide una cuarta vez, se le expulsa de la liga. Yo le colocaría lo deciendo. Y que colocó a ese equipo así, marcha de tercer lugar, al quitarle los puntos, puede descender. Valencia hace rato, lo que no sabe es que está en puestos cimero. Pasa también en otras instalaciones deportivas, cuando ocurre cualquier incidencia, bien sea violencia, bien sea cántico racista o incluso tener contacto con un jugador, de inmediato cualquier, la liga o la organización te sanciona y de por vida no tienes el ingreso a estas instalaciones deportivas. porque la identificación a cada recinto es personalizada. Personalizada en el sentido de que usted, Pedrito Pérez, se sentó en el asiento fila A3B. Esa lleva su nombre y su identificación es esa. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la liga en estos momentos? Ya tener ya identificados no solamente los tres o los cuatro que ya están presos, que le están asignando unos cargos, sino al resto de la gradería que también ha estado arrojando cosas y gritando durante todo el partido. No creo que solamente haya sido... Con tanta tecnología y el dinero que tienen cada uno de estos clubes, deberían colocar un escaneo de la fake app y poder analizar cada uno. Víctor estuvo en el movimiento racista tal juego, no entra más, se le venta por toda la vida. Ahora imagina que tiene la grada entera gritando. Lo que pasa es que también estamos hablando en cuanto a estos avances tecnológicos de uno de los estadios más abandonados en la liga de España. Un estadio es un equipo que está esperando hace más de 10 años una renovación, una reestructuración, todo esto y vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos un momento con información desde el estudio 4. Adelante, las señales de ustedes. Adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!